Nuestro miedo, nuestros deseos, la danza habla de lo intangible, aún así, reúne el estado de la mente de las personas y de su temperamento de carácter. La danza reúne a la vida. A continuación, vamos a ver el club de danza de copia Kaui, poeta de infección. Kaui proviene de la lengua chicha, cultura política, es una palabra que significa estrella. Para nosotros, los mayores de formación de discapacidad física en ciudad de Bódera son estrellas, son sujetos y odios. Con el fin de despertar la sensibilidad en la comunidad, el valioso aporte que las personas en condiciones de discapacidad física es tan incapacible de demostrar en el medio artístico a través de la danza. El club de danza deportiva Kaui, Fuerza y Expresión, nació en la ciudad de Sofamoso desde junio de 2010, conformado por personas en condiciones de discapacidad física, en sillas de ruedas y caminantes. Esta labor se lleva desempeñando en el municipio desde hace ya cuatro años, bajo la elección de su directora, Lina Consuelo Medina, con el apoyo artístico del maestro Giovanni Forero Perilla, quienes a su paso por la cultura abren espacios de sensibilización y muestran las capacidades que posee cada uno de sus integrantes, demostrando que no hay obstáculos para realizar tan bella labor como lo es la danza, adaptando los bailes y sus pasos al movimiento de una silla de ruedas. Kaui, orgullosamente sobramos ello, quiere siempre aportar su granito de arena a la cultura, demostrando que no existe la discapacidad cuando se trabaja con amor. Ellos los traen el Paso Doble, el Gato Montés interpretado por Lemo Morales. Se conoce como Paso Doble, el baile originado en España, hacia 1533 y 1538, utilizado en varias regiones para la celebración de eventos. Es además uno de los pocos bailes de pareja que siguen arraigados hoy en día. Está presente en muchas fiestas de venas populares, y sigue formando parte de la tradición de todas las regiones de España. A principios del siglo relacionó con el Garrotín, un baile de pareja gitano bastante río y repetitivo. También se cree que este baile pudo originarse en Francia, donde se llamó Paso Doble, tocado por bandas para marchas militares desde 1780. Desde este país se fue desarrollando y extendiendo a otros territorios como una marcha rápida de infantería que regulaba el paso de los soldados. El Paso Doble es un baile muy sencillo con figuras muy libres, por lo que resulta bastante fácil aprenderlo. La posición de la pareja es igual a la de todos los bailarines de salón, uno en frente del otro, y con los cuerpos pegados ligeramente desplazados hacia la izquierda. Su ritmo básico es muy simple, un paso por tiempo y se debe permanecer todo el tiempo con los cuerpos en paralelo y con la mano izquierda y derecha del hombre y la mujer respectivamente. El Paso Doble forma parte del repertorio de las bandas de música españolas y suele constar de introducción y dos partes principales, con un ritmo aflamecado. Como danza, es semejante al one stick. Se diferencia en el número de pasos que se dan al bailar y en sus respectivos nombres. Disfrutémoslo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!